¡Añáseo! ¡Hoy es un programa fantástic! Hoy en Ser K-Pop Fan, pues vamos a gozar y recordar una gran trayectoria de un gran grupo. Esto les puede traer una pista para todos los de la Old School. Vamos a conocer la trayectoria del fan club de Big Bang Is Great Perú. ¡Let's go! Hoy en Ser K-Pop Fan, pues vamos a hablar sobre tener como responsabilidad un fan club. Es una gran, gran tarea que tiene Rosita. ¡Bienvenida Rosita al programa! ¡Muchas gracias! Rosita es la líder actual de Big Bang Is Great Perú. Cuéntanos cómo ha sido conocer a Big Bang y durante estos 17 años estando en el fan club, ya sea activa o no activa, porque ha habido muchos momentos, cómo ha sido esa conexión con el grupo y asumir esa responsabilidad como líder también. Yo conocí a Big Bang allá por el 2010, más o menos, finales del 2010. Al principio yo no escuchaba nada de K-Pop, no sabía que existía. Más era de escuchar música en japonés, rock japonés, J-pop. Te gustaba el J-pop, J-rock, más por los años. Tengo una prima hermana que en el colegio había unas amiguitas que les gustaba escuchar música de K-Pop y empezó a traerme esa música, porque decía, aquí estamos esperando, qué gracioso, qué gracioso cantan. ¿Y justo esa fue la primera canción? ¿Fue el grupo Big Bang o fue otro grupo que te introdujo? Empezamos por Big Bang. Ella escuchaba bastante a Big Bang. Y justo ahí se lanzó, por esas épocas estaba cerca el lanzamiento de Lance Faraway. Entonces ella escuchaba a cada rato esa canción y decía, ¿qué tan te escucha? Y cuando vi... Cuando vi el videoclip, dije, oh, nice. O sea, porque tiene un buen visual en ese videoclip. Jalo el ojo ahí. ¿Quién te jalo el ojo? Ay, la pregunta de cajón. Obviamente, su grupo es bonito. ¿Quién es tu bias? Mi bias actual es Desu. ¿Actual? ¿Por qué? Tenías otro antiguo. Yo empecé... ¿Quién le acerruchó? Desu le acerruchó a quién, a ver. O sea, él es Desu. Él es Desu. Chao. No, él era tu bias. Uy, ya sé. Sí. Top, top, top me jalo el ojo, pero cuando conocí más a Desu, en Family Out y... Carísima también. Y cuando se desarrollaba, me encantó. Por su voz también. En realidad, todos tienen bonitas voces, pero de eso me conmueve más su forma de expresar las canciones, todo. ¿Y cuándo asumes esta responsabilidad de ser la líder del fan club? Yo comencé asistiendo a los eventos que empezaron a hacer, ahí en el Centro Comercial de Arrinales. Entonces dije, ay, qué bonito. Yo también quiero apoyar. Entonces me uní primero como staff. Entonces, este... Me uní como staff, apoyaba en los eventos y siendo staff, se vino pues en el 2012, se vino el concierto. O sea, pero ¿cuándo fuiste staff? ¿En el 2012? En el 2011, finales. Ah, y ya coso para el estallato del K-pop con el Gamnestay, en el Perú, los primeros conciertos. Sí. Vino Big Bang a Perú. Vino Big Bang y fue como que, ¿qué? Yo a venir y ahora, ¿qué hacemos? Todo lo queríamos, pues, ¿no? Pero este... Pero ahí todavía tú no eras la líder, ¿la estabas asumiendo como staff? Yo era staff. Yo era staff ahí, la anterior líder era Evi. Ella era la que nos lideraba, nos comandaba, nos decía, hay que hacer esto, hay que hacer esta idea, hay que hacer esta otra. Entonces ya, está bien. Luego pasaron los años, pasó el concierto y, bueno, la líder desde entonces se retiró, ¿no? Dijo, bueno, ya me tengo que ir. Se jubilaron. Miren chicos, para que aprendan. Para las próximas trayectorias, dejen, dejen generaciones de líderes, por favor. Estoy buscando, estoy buscando. Por favor, manden celular para las futuras generaciones. Está buscando a Rosita, próxima líder. Es que en verdad es una gran responsabilidad mantenerse, bueno, ella, la antigua líder, te cedió y en ese momento, obviamente, lo tomaste con toda la responsabilidad. Todavía no sabías a lo que venía, seguro. Sí. Es que de ahí vino, pues, la época del mate. Entonces, apoyamos con la compra de los álbumes, hacíamos eventos. ¿Cuántos años ya llevas como líder? Dos mil, dos mil dieciocho. Ah, dos mil dieciocho. Sí, sí. El dos mil dieciocho, digo, ya, está bien. Yo asumo. Y luego vino la pandemia. Como había pasado tantas cosas con el grupo, estuve en el concierto, entonces me movió más el feeling de esto tiene que seguir, todo lo que hemos logrado, en algún momento ellas van a regresar y yo quiero estar ahí nuevamente, ¿no? Yo quiero hablar de otro icónico momento que ha tenido Big Bang y que ha marcado mucho para el Perú, que fue su concierto. Su concierto en el 2012 y que incluye por primera vez a un país de Latinoamérica en su gira. O sea, Perú fue el primero y creo que eso nos va a quedar como así marquita, así marquita para el Perú. Lo tienen ahí. Y por eso tenemos aquí este lindo, ¿cómo lo podemos llamar? Yo, para mí me parece como jugar a la casita de la Barbie, pero jugamos como que... Es nuestro momento de manifestación. Exacto. Como hicimos un evento donde íbamos a proyectar el concierto, estábamos preparando las cositas que íbamos a regalar en ese evento y de pronto se nos ocurre, oye, y sería bonito que haya un escenario así en escala. Sí, sería bonito. Y sería bonito que sea del maid y con sus lucecitas y poco a poco empezamos a lanzar las ideas en un fin de semana y al fin de semana siguiente, Fatih, que es una miembro del staff, nos dice, ya sé dónde conseguir el escenario, que no sé qué, mira, lo hacemos así, ¿sí? Y... ¡Puf! ¡Tatán! ¡Tatán! ¡Acá lo tengo! ¡Tatán! 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 de rosado, con un traje rosado hermoso Tayan sale con unas mallitas negras Ah no, Tayan sale con sus mallitas negras Creo que cuando ya estaban con sus solos también. Claro, sí pero en esa presentación cantan Fantastic Baby y Crying Siempre, o sea, no puede faltar Fantastic Baby, de cajón por favor Sí, en esa época sobre todo Es la vieja confiable La vieja confiable Y ya pues ese es un evento, o sea, aparte del concierto este fue un evento muy memorable porque logramos ganar ese concurso de barro. Y ese evento fue muy bonito porque nos dividimos en equipos por vías, entonces les dimos libre albedrío, ¿no? Chicas, queremos replicar esto, ustedes mismas busquen un proveedor cómo se consigue la ropa y cada equipo se costumió todo No había visto que se digan, o sea, todas lucían el outfit, ¿no? Y cada uno de sus vallas, ¿y cuántos eran en total? Yo creo que como 50 personas ¿50? ¿Solo del fan club? Solo del fan club, sí ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! Y ganamos, les gustó a todos ¡Ay, qué lindo! Cosa de que, bueno y después ahora evento post-pandemia Es un poco pesado congeniar, ¿no? Los horarios del staff porque cada uno tiene su rutina es complicado decidir una buena fecha donde la mayoría de fans puedan y a mí me da mucha pena cuando compren su entrada a algún evento y no llegan a ir porque les ocurrió algo, ¿no? Algún contratiempo y es como que ¡Ay, no! Sí, y varios Los varios ya no llegan por trabajo pero también he oído que ahora vas a hacer guardería ¿Por qué? ¿Por qué? Es evento de fan club más guardería Es una idea, es una idea Todavía no sabemos bien cómo implementarlo pero es que tenemos varias fans que ya son mamitas tienen a sus guaguas entonces, bueno por dar una facilidad, ¿no? Claro Al menos en los picnics, sí alguna vez nos han traído a sus pequeñitos y bueno, como es un parque pueden jugar ahí también con nosotras ¡Ay, qué bonito! Los picnics siempre son como un vacilón porque corremos como niñitos hacemos diferentes dinámicas para que todos se diviertan pues, ¿no? Pasen un bonito rato Algo también que antes no había era tener tus tus integrantes en parantes Es bien raro y caro hacer este tipo de muñequitos era, uff, cariño Pero solo tienen a Gidi por ahora Por ahora tenemos a Gidi y ya estamos explotándolo y lo pueden buscar en nuestro TikTok Sí, está trabajando para que salgan los demás parantes Yo creo que lo más bonito es crecer con tu grupo O sea, lo hemos visto en serio en todos los momentos Hemos vivido esos momentos, ¿no? que cuando en su tiempo cuando tu idol se formalizaba una relación y a ti te caía así la noticia de la nada han ido al servicio militar ya todos ya hemos vivido cada uno esos momentos los hemos esperado Esperan y esperan Sí, la larga esperan La larga espera Y luego, bueno también hemos visto que uno de ellos ya se casó que es Teyano O sea, ya somos tías del baby de Tayan del solecito Papa, papa casada Ella es papa casada por favor ya no lo miren los chicos Y todavía seguimos con ellos porque obviamente seguimos esperando de su música ¿Cómo ha sido esta trayectoria de 17 años con Big Bang en tu vida personal contigo Rosita? ¿En qué momentos han estado contigo y así han dicho ¡Wow! Creo que dedicarles tiempo como staff como líder es bastante sacrificado pero también gratificante porque me gusta compartir el cariño por ellos aunque mi familia quien sea pueda decir es que no lo ven ni se van a enterar que es como que o sea ya no o sea yo no sé es el cariño que yo les tengo el cariño que me gusta compartir y juntarme con mis amigos VIPs Rosita yo quiero saber los chicos de Big Bang ¿Qué han aportado en tu vida personal? Bueno yo los conocí luego de de perder a alguien importante en mi vida entonces este yo los conocí me gustó su música me gustaba esa interacción los programas y eso como que me liberó de ese dolor me encanta su música sí su música es como ellos mismos dicen lo hacen atemporal y es cierto porque incluso idols que se emocionan por solo escuchar alguna canción o cuando se emocionan por recordar cuando se encontraron con ellos les pidieron un autógrafo o ahora último que te hayan estuvo entrevistado por otro idol muy famoso también ¿Por Suga? claro fue en Shushita allá estuvo se mostró la admiración de Suga sí yo no podía creer como el chico estaba tan emocionada yo dije wow este sí es un fan definitivamente porque se notó demasiado así como que se notó el respeto que se le tiene como artistas de trayectoria porque en realidad también es ese reconocimiento que tiene Big Bang que ha hecho muchas cosas nuevas imponentes para el camino que ahora tiene el K-Pop que también ha ido dejando y obviamente sus canciones icónicas pues no dejan de pasar como Fantastic Baby no Van 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 también ¿Por con quién quieres empezar? ¿Por quién tú te sientas más cómoda? Bueno empecemos por la papa casada así él es Taeyeon así él es Taeyeon el sol de Corea ¿qué puedo decir? Taeyeon es muy amable es como la mamá del grupo ¡ay sí! siempre lo consideraban así incluso ellos ¿no? que si pasaba alguna riña o algo entre ellos Taeyeon siempre era como que el mediador ¿qué pasa? ¿por qué? conversen por favor no se peleen ¡ay sí! incluso defendió a Henry una vez de top y también tengo que aportar de que hace muy buen fanservice porque en su época de soltería cuando cantaba I need a girl cuando sacaba una VIP al escenario lo hacía sentir como si fuera su novia en verdad y era súper sexy súper tan lindo que ¡wow! él es Kandesong el rey de el rey de Japón él tiene una muy hermosa voz me encanta es muy amable le gusta salir a caminar tiene su blog que se llama display lo podemos buscar en youtube en youtube en youtube él dice que no es él pero bueno tenemos nuestras sospechas los VIP siempre preguntaban ¿y de esos dónde está? ¿por qué no tiene instagram? no tiene twitter no tiene nada chico ni redes no tenía no tenía no tenía y Tehan siempre en su instagram respondía display decía display la gente no entendía solo respondía eso hasta que alguien se le ocurrió buscar en youtube y la encontramos continuamos con nuestro líder ahí está GD nuestro líder patrón GD Dios el de las zapatillas zapatillas porque es que tiene colaboraciones con con ha tenido colaboraciones con Nike Nike y han sido súper exitosas bueno GD siempre ha demostrado ser muy 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 resiliente él ha sufrido entre comillas bullying mucho costo también de la prensa sí 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 ha tenido varios momentos fuertes y siempre está en el ojo público porque GD sinceramente es uno de los personajes más este icónicos ¿no? del kpop y en Corea también tiene una gran presencia tanto en la moda como en la música porque aparte él es productor ¿no? GD por favor si es que esperamos su comeback very soon por favor y continuamos con nuestro T.O.P que él es el mayor del grupo sí él es el mayor del grupo el más guapo el ser el más considerado entre sí ser el más guapo considerado aunque yo no no es opinión personal pero si era lo acepto era el más considerado es la carita es la carita es una broma es una broma top tiene su carisma y su propia forma de de ser gracioso un poco un poco tontita pero es chévere top también es el único que no bueno sí que ha actuado ¿no? él tiene o sea una más trayectoria que los otros integrantes en películas coreanas ha sacado ese lado de la película series incluso estuvo en una serie japonesa muy bonita también sí sí y ojo de que él no quería que se acabe el concierto de de la live acá en Perú sí cuéntales Rosita por qué este ya cuando estaba en el encor ellos ya se estaban despidiendo chau chau ya nos vamos adiós y de pronto este vamos con feeling dice y todos quedan como que ¿qué? 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 y la banda empiezas a tocar tan o sea feeling no estaba en el repertorio del encor y todos ya se estaban yendo literal ya y todos bueno ya se estaban yendo ingresando y luego solamente top dijo feeling y todos voltearon y regresaron para cantar creo que se le estaban pasando muy bien en Perú el top estuvo maravillado estoy segura siempre estoy segura sí se le pasó bien era un público completamente diferente como le dijeron alguna vez en un documental es que era su primer público latinoamericano en primer lugar o sea nosotros fuimos sus primeras fans latinas Perú así es que orgullo orgullo ahora nos toca que nos presentes a Sonri ay nuestro Senri nuestro pequeño Magne Sonri siempre ha sido muy extrovertido muy alegre por eso este él también él también ha sido muchas veces MC del grupo en sus diferentes presentaciones en conciertos él tomaba la batuta y él decía ya yo les voy a presentar yo les voy a hacer los chistes yo mismo soy sí tenía mucho carisma sí sí y también era nuestro traductor oficial acá en Perú habló bastante bien el español yo puedo decir de él es de que algo cuando yo conocí a Big Bang y leí su libro también su historia de cómo llegaron y sus motivos de cómo crecieron algo que me impactó es de que Sonri apostó el 100% toda su vida a una oportunidad que tenía de ser parte de esta gran banda persuadió tanto quería ser o sea quería darlo todo por ese sueño que a mí eso me dijo wow es como que agarró muy fuerte esa oportunidad porque prácticamente si lo hubieran dicho no y se hubiera rendido bueno ya no me aceptaron ya pues ya y ya no iba a gozar de todo lo que ha sido esta trayectoria de Big Bang entonces eso fue como que cada uno puede cambiar su propio destino eso fue muy fuerte para mí porque prácticamente él no hubiera sido parte de esto o sea a mí me hizo dar cuenta de que yo puedo cambiar en cualquier momento lo que quiero hacer ¿no? y no puedo rendirme en lo que quiero es que eso lo recuerdo sí hasta parece tu día pero no es mi vida ya le iba en sí ha sido una banda que me ha acompañado en mi juventud me ha llenado de muchas alegrías en serio gozado he gozado eso era Big Bang cada vez que había un evento de fan club era para saltar para gozar estar todos alegres y disfrutaba cada dance cover porque ojo también le hacían tributo a Big Bang fan clubs y también grupos de baile grupos de baile y tengo que mencionar a los importantes grupos de baile del Perú porque obviamente han sido iconic porque hasta el mínimo detalle lo han hecho o sea tenían el outfit ideal el corte se teñían el cabello en serio todo hasta parecerse porque más que todo por hacerle ese tributo de admiración y respeto y tenían toda la fonomímica la miradita un saludo para los Bangs para Kings para ellos Hau Ji también chicos los recordamos obviamente a ustedes que han rendido tributo a esta banda y bueno la miradita la miradita la miradita la miradita y ahora sí Rosita vamos a poner a prueba tus conocimientos de estos 17 años que nos están mirando también jueguen con nosotros para saber las canciones de Big Bang a continuación bueno la dinámica consiste Rosita entre que tú y yo vamos a adivinar las canciones que producción ha escogido de Big Bang pero estas canciones van a estar escritas en desorden la letra A B C todo en desorden y nosotros vamos a tener que adivinar qué canciones así es que quien tenga la respuesta ¿qué tal te parece si agarramos la coronita? ya está en 3 2 1 va gracias 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 Rosita pero yo sí la sabía gracias 3 2 1 luce punto 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 para Rosita punto 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 muy bien muy bien siguiente 3 2 1 va yo sé yo sé sober na 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 la 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 3 2 1 va ah y te fácil if you if you 3, 2, 1 Ah, ya Sutter, exacto Sutter fue una colaboración Entre T.O.P. Y G.Dragon Vamos con el siguiente, a ver 3, 2, 1, va Ay, sí Rosita Lice Lo siento Mi dislexia no me ayuda 3, 2, 1, va Rimbenda Muy bien, muy bien, muy bien Siguiente 3, 2, 1, va Strong baby Ah, bien, bien 3, 2, 1, va Hands up Las raras Sí, sí las saco Yo me salía todas las ultimitas Y tú sí Hands up 3, 2, 1, va Love song I hate this love song I hate this love song Nanananana I hate this love song Quezara no rega Zero Finan berri 3, 2, 1, va No, 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 no See what song No, 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 no Son atlado 3, 2, 1, va ¡Fantastic, baby! Yo cinco y... Rosita, siete. Ya, ganaste Rosita, bravo, 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 bravo. Si no me fundaban. ¡Tatatatán! ¡Oye, sí, no! Gracias, muy agradecida. Este 2024 ya somos... Vamos a ser muy pronto legales, Rosita. Vamos a cumplir 18 años. Big Bang va a cumplir 18 años de aniversario. ¿Qué se viene para el fandom? ¿Cómo ha sido todo el 2023? ¿Y qué proyectos para el 2023? Agotador, dice. Agotador, busco reemplazo. Ha sido bastante agotador. Felizmente, este... Tengo un grupo de staff muy bueno. Nos llevamos bien, nos apoyamos. Pero siempre hay responsabilidades, ¿no? De la vida adulta. Entonces, este... Ha sido un poco difícil compaginar eso. Pero bueno, por ahora estamos planificando recién el año. Más novedades que verán en nuestras redes sociales. Yo realmente me siento muy feliz de formar parte de un fan club como ustedes. Porque en realidad, yo he gozado de la música de Big Bang toda mi vida. Pero nunca me he unido a un fan club así. Nunca me he metido tanto. Hasta que... Este año recién, mira. Tantos años. Y recién grecia. ¿Cómo ha sentido la nueva escuela? O sea... Se ríe. ¿Cómo ves a los nuevos grupos? Los nuevos fandoms. También que hacen un montón de cosas, ¿no? Y cuál es tu opinión sobre ver esta movida que ha crecido del K-Pop actualmente de una forma, en serio, global. Sí, bastante exponencial diría yo. Porque antes éramos, este... O sea, digo antes, pero me refiero como que al 2011, 2012. Era como que, ¿K-Pop? ¿Qué es eso, no? Sí, o sea, yo también voy a iniciar en el 2012. ¿Qué música estás escuchando? Y no era para nada. Todavía no era conocido, no era popular. O sea, era como que los raritos escuchaban esa música rarita de otro país. No había tanta tolerancia antes, ¿no? Este... Es muy chévere que ahora se haya expandido más. Y me gusta ver los proyectos que hacen los nuevos fandoms, de nuevos grupos, porque son muy llamativos, son muy innovadores. Es como que, oh, ¿cómo no se me ocurrió? O, qué bonito, qué bien que les vaya bien, qué bien que haya gente que también les guste su grupo, ¿no? Eso es muy bonito. ¿Cuál es tu momento favorito en la historia de Big Bang? Definitivamente el concierto de Big Bang en Perú. ¡Ah! Sí, ese es mi momento top. Totalmente. Sí, 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 sí. Tuve la suerte de poder juntar y poder estar en el concierto. En esa época, como te conté, era parte del staff. Entonces, fue toda una locura organizar cosas. Vendimos polos, vendimos packsitos, porque en el extranjero se veía que hacían misiones de luces y se veía precioso. Claro, en un estadio gigante, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, tenemos que hacer algo así, tenemos que innovar. Vendimos unos anillitos que vienen para Hora Loca. Ah, ya. Que vienen de colores. Entonces, todos los colores eran para Fantastic Baby, para que bailes Fantastic Baby. El color rojo era para Love Song. El color azul era para Blue. Y el color blanco era para Haruharu. Fue un éxito, no sé de dónde salieron tantos beats, pero qué bueno. Y aparte de otros proyectos, ¿qué otro hubo en el concierto de Big Bang? También teníamos el banner que decía Big Bang, pero I love you. ¿Lo cogieron? No. Lo que cogieron fue una bandera que, por obra y gracia del destino, nos llegó a mis manos. Y me dijeron, tú tienes un clima muy indeleble, escríbele algo. Y yo, ¿estás segura? ¿Puedes escribir el nombre del fan club? Sí, sí, dale, me dijeron. Y escribí el nombre del fan club. Grande, lo escribiste. Sí, yo vi. Y esa es la bandera que cogió. Esa es la bandera que agarró a Henry. Es bonito saber que somos parte de su historia. Así, legal, literal, firmado, foleado, todo. ¡Oye, es cierto! Somos un fan club que existe desde hace mucho tiempo. Comenzó como una página web, luego como un fan club. ¡Wow! Tenemos una historia bien larga, bien bonita. Logramos este... Yo creo que sí lo logramos traer al concierto de Perú por un concurso que hubo y nosotros participamos. En serio, eso no lo sé. Ese es un trato muy curioso. Cuéntamelo ahora de una vez, porque ¿cómo el fan club ha logrado traer a Big Bam? Yo creo que sí. Sí, porque en esa época, cuando lanzaron el disco a live, hicieron un concurso de covers de sus canciones. Había para concursar de manera individual y para concursar en manera grupal, diferentes categorías. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un video y lo mandamos. Y es un video muy bonito donde justamente demostramos que la música de Big Bam, digamos, que de alguna manera nos iluminó. Porque ese es el mensaje del video. Y grabamos con personas del fan club que están en Huancayo, en Arequipa. Con varios fandoms de todo el Perú. Sí, con varios fandoms. En Tacna, en Trujillo. Varios amigos que se sumaron al reto loco y quedamos entre los finalistas de ese concurso. ¿En serio? O sea, ¿sí está posteado en la página de YG? Estuvo ahí un video donde ellos presentan a los finalistas y por ahí apareció. ¡Oh! Pero finalista de él. Ajá, y después de ese concurso, lanzaron la gira mundial y vinieron. ¿Coincidencia? No, no lo creo. Bueno, eso es un bonito recorrido. Sí, lo sé. Qué lindo. Rosita, ¿cómo le has pasado? Ha sido una increíble conversación. Recordando, bueno, los mejores momentos de nuestro grupo favorito. Ha sido nuestra juventud ahí. Viviendo, recordándolos. Mensaje para las futuras VIPs, para los que se mantienen en el fan club. Para los VIPs de toda la vida, los nuevos, los futuros. Muchas gracias por seguir en este camino de flores junto a nuestros chicos. Hemos vivido bastantes momentos juntos, alegres, felices, tristes. Pero acá nos mantenemos. Acá su fandom peruano sigue estando bien presente. Muchas gracias a todos los que participan en nuestros eventos, picnics, en nuestras redes sociales, dando like, compartiendo. Realmente estoy muy agradecida. Muchas gracias. Ha sido una bonita experiencia. Una nueva experiencia. Nunca había grabado así tantas cámaras. Que acá somos profesionales. Sí, sí. Muy bonito, muy bonito todo. Muchas gracias. Igualmente para todas las VIPs que están viendo, espero que con ustedes también haya sido un bonito conversatorio. Porque ser K-pop fan, en serio, nos cambia la vida a muchos. Y especialmente con un grupo de gran trayectoria y todavía vamos a seguir con ellos, es lo mejor. ¡Big Bang! Manifestando. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en su programa. ¡Añón! Agradecemos a Boraboon, tienda de pines inspirados en BTS. Honey Shot Bantan, tienda de merch, fan-made y organizadora de eventos inspirados en BTS. El baúl de Katita, aretes y accesorios personalizados. Estaremos sorteando productos de nuestros auspiciadores entre todos los comentarios de YouTube. Revisa la cajita de descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!